Hay gente que se queja de que lleva bastante tiempo en el gimnasio y no han conseguido mejorar. Otros les contestan que todo son cuentos, que lo que hay que hacer es llevar una buena nutrición y trabajar duro. ¿Es entonces verdad que hay gente que no responde bien al entrenamiento o es simplemente gente que está haciendo el vago? Bien, un estudio recientemente publicado nos recuerda sobre este tema. Este estudio fue publicado por los investigadores Montero y Lundby en 2017. Brevemente en este estudio se tomaron 78 personas y se las sometió a un entrenamiento de resistencia durante 6 semanas. Las personas fueron divididas en 5 grupos distintos. Cada grupo entrenó una hora por sesión, pero el grupo 1 lo hizo una vez por semana, el 2 entrenó dos veces por semana y así sucesivamente hasta el quinto grupo de personas que entrenó 5 veces por semana. Después de 6 semanas y las resistencia cardiovascular de la persona no había aumentado, se les ponía la etiqueta inicial de no responde. El 69% de las personas que entrenaba una vez por semana fueron no responde, más de la mitad. El 40% de la gente de dos entrenamientos por semana fueron no responde y sólo el 29% de la gente que entrenó 3 veces por semana fueron no responde. Y nadie de los grupos que entrenaron 4 o 5 veces por semana fue el del tipo no responde. Pero el estudio no terminó ahí. La gente que fue etiquetada como no responde durante las primeras 6 semanas entrenó durante otras 6 semanas haciendo dos sesiones de entrenamiento adicionales por semana. Los que habían entrenado una vez y no habían respondido pasaron a entrenar 3 veces, los que habían entrenado 2 pasaron a entrenar 4 y la gente que entrenaba ya 3 veces por semana comenzó a entrenar 5. Después de otras 6 semanas de entrenamiento no hubo nadie que no mejorase. Todavía hubo mucha variación en los resultados. Algunos mejoraron mucho y otros poco, pero todos mejoraron. Esto nos enseña varias cosas. En primer lugar, hay personas que responden mucho mejor al entrenamiento que otras. En segundo lugar, todos mejoran cuando se entrena con frecuencia suficiente. Puede que seas un afortunado que mejora con sólo un entrenamiento por semana. En la Biblia, Eclesiastes 10.10 habla de que si no mantenemos afilada una herramienta, necesitamos hacer más fuerza para cortar. Del mismo modo, si mantenemos el cuerpo ejercitado con más frecuencia, no es necesario hacer tanto esfuerzo en cada ocasión. El problema se produce cuando somos inconstantes. Así que si no mejoras en el gimnasio, intenta meter algo más de frecuencia. Y si mejoras fácilmente, no seas rápido en juzgar a otros, porque es bien cierto que no todos han sido bendecidos con el mismo potencial. Un saludo.